de un hombre que resultó herido por una bala perdida, esta atravesó el vidrio trasero de su vehículo, por lo que resultó herido y fue trasladado hacia un centro asistencial. Vea, acá está la imagen del vehículo, esta situación tan particular se registra en la calzada Raúl Aguilar Batres. Ya uno de nuestros equipos periodísticos ha indagado más acerca de este caso, así que nos enlazamos con el periodista Alfredo Mendoza. Alfredo, buenos días, ¿cuáles son los detalles acerca de este incidente? Adelante. Así es, gracias amigo televidente, compañeros de TN2 Noticias, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana, tenemos una nueva actualización informativa referente a un confuso hecho armado que deja como resultado a un hombre herido, fue trasladado por los cuerpos de socorro hacia la unidad del hospital Roosevelt. Para recapitular un poco respecto a lo que ocurre acá en este lugar, ahora me he trasladado para la conexión entre la calzada Raúl Aguilar Batres con la avenida Bolívar entre zona 12 y 8 de la ciudad de Guatemala. Este vehículo, pues es el vehículo involucrado, el vehículo que usted está observando en sus pantallas, un vehículo color gris que es conducido por una señorita. Ellos afirman que transitaban a la altura de la 32 calle calzada Raúl Aguilar Batres, posteriormente transitan algunas cuadras más y a eso en las 35 calles se percata que la persona que la acompañaba, es decir, un hombre, se encontraba sangrando, estaba herido por un proyectil de arma de fuego. De acuerdo a lo que han indicado ellos a los oficiales de la Policía Nacional Civil, es que transitaban de la manera normal posible, cuando fueron sorprendidos, primero escucharon la detonación, pero nunca se imaginaron que la bala, el proyectil se alojaría en el interior del vehículo y afectaría directamente la humanidad del pasajero. Es un ataque confuso, los tripulantes de este automotor afirman que no fueron objeto de algún tipo de asalto, de algún tipo de ataque directo, únicamente consideran que un disparo dirigido hacia otro lugar, que impacta directamente contra este vehículo automotor y afecta a una persona, un hombre de 26 años que fue trasladado hacia la unidad del Hospital Roosevelt por el cuerpo de bomberos municipales. Acá se encuentra Policía Nacional Civil realizando las averiguaciones correspondientes, también pues está la expectativa de la llegada de peritos fiscales del Ministerio Público, ustedes pueden observar detrás de este vidrio de la puerta trasera, valga la redundancia, se encuentra el impacto, el orificio que ha causado este proyectil de arma de fuego, posteriormente colisiona o impacta directamente a la humanidad de un hombre que afortunadamente se encuentra estable, pero que ya fue trasladado y está siendo intervenido en una unidad de emergencia del Hospital Roosevelt. Es parte de lo que ocurre, los sucesos que se dan a esta hora de la mañana, se hablaba de un intento de asalto, sin embargo, se descarta esta situación, no fueron amenazados directamente, sino que fueron sorprendidos por este proyectil de arma de fuego que se aloja en el interior del vehículo y que afecta a la humanidad de un hombre. Es parte del reporte, la información que tengo a esta hora de la mañana, regreso a Estudios Centrales. Muy buen día. Buen día para ti, Alfredo, gracias por tu reporte. Por fortuna, esta persona sobrevive a esta bala perdida definitivamente. Acá se aplica aquel famoso dicho de cuando te toca ni por qué te quites y cuando no te toca ni por qué te pongas.